¿Qué es lo que vas a estar mostrando ahorita? ¿Ya listo? ¿Qué onda banda? Yo soy Ato de Ato y los Majestics A punto de subirme en un par de horitas al escenario De aquí del Vive Latino Edición 15 para echar buen rock and roll Traemos disco nuevo Vamos a presentar tres rolas del disco nuevo Una de ellas que es el primer sencillo que ya está sonando Que se llama Soy Tractor Y vamos a soltar también el segundo sencillo Que saldrá por ahí de mayo o junio Que se llama Que Bonito Y pues a salir a la yugular, a matar, a echar relajo Y a que la banda se ponga a brincar ¿Vas solo con los Majestics? Voy con los Majestics nada más Ni un invitado Es media hora nada más Entonces hay que echárselo así en chinga Una tras otra Felicidades carnal Gracias mi chava